No hay que perder de vista cuál es el sentido de esta elección, es demasiado importante. Si este proceso concluye con una nueva constitución, esa va a acompañar por décadas, por generaciones probablemente a nuestro país. Y esa responsabilidad la tenemos hoy los chilenos y las chilenas que estamos viniendo a votar. Es una responsabilidad y es un privilegio. Hoy en todo el país está desplegado un esfuerzo muy importante de personas para hacer posible esta elección. Así que es un derecho, es un deber, es una gran responsabilidad. De alguna manera es también un privilegio que estemos hoy día aquí votando. Gracias por ver el video.